Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Seguimos con nuestros capítulos de amortiguación y hoy vamos a estudiar lo que es la compresión y lo que es el rebote. Es decir, el movimiento de un amortiguador puede producirse en dos sentidos. Uno, comprimiéndose, la compresión, es decir, acortándose la longitud del amortiguador. O la extensión, el rebote, es decir, expandiéndose el amortiguador haciéndose más largo. Hasta ahora hemos visto en principio qué coeficiente de amortiguación nos podría interesar emplear para amortiguar estas oscilaciones de la suspensión. Sin embargo, no es obligatorio que esta amortiguación sea por igual en el movimiento de compresión y en el movimiento de extensión. Como ya veremos más adelante en el capítulo dedicado a los amortiguadores, estos amortiguadores tienen un pistón que atraviesa un baño de aceite y tiene válvulas que funcionan en un sentido y válvulas que funcionan en el sentido contrario. No es imprescindible que las dos válvulas tengan la misma regulación. Una puede estar más abierta que otra y esto nos permite fijar un coeficiente de amortiguación distinto en el movimiento de compresión y en el movimiento de rebote. En principio, como líneas muy generales, cuando el amortiguador se está comprimiendo, se está acortando, nosotros tratamos de que la transmisibilidad en principio sea baja, es decir, que no transmitamos muchos baches al chasis, intentamos mantener el chasis lo más estable posible y por eso en general intentamos poner un coeficiente de amortiguación más bajo. Es decir, generalmente en la compresión el coeficiente de amortiguación es más abierto, es un coeficiente de amortiguación más bajo, frena menos el movimiento del amortiguador. Con este coeficiente de amortiguación bajo estamos intentando disminuir los movimientos de la masa suspendida, es decir, de lo que es el chasis, de toda la parte que va colgada encima de los muelles. Sin embargo, cuando el amortiguador se está volviendo a extender y entramos en la fase de rebote, generalmente se emplean coeficientes de amortiguación más altos. Nosotros lo que estamos intentando controlar es básicamente el movimiento de la masa no suspendida, es decir, más o menos estamos intentando controlar el movimiento de la rueda. El chasis está en una determinada posición pero la rueda vuelve a buscar al suelo. El coeficiente de amortiguación del rebote suele ser más elevado que el de la compresión. De esta manera podemos lograr un buen control de la masa suspendida, es decir, disminuir con cierta rapidez esas oscilaciones para que no se alarguen mucho en el tiempo pero sin aumentar mucho la transmisibilidad de los baches al chasis. Cogemos un poquito lo mejor de los dos mundos. No todos los amortiguadores tienen la posibilidad de regularlos por separado. Tienen una regulación única que regula los dos aspectos. Lo que mantiene es un determinado ratio entre uno y otro. Imaginemos que el coeficiente de rebote siempre es tres veces mayor que el de compresión. Están en una relación 3 a 1. De tal manera que tú, cuando vas cerrando el grifo, vas aumentando el coeficiente de amortiguación en compresión y también el coeficiente de amortiguación en extensión. Y siempre mantienes esta relación 3 a 1. Sin embargo, en los amortiguadores más avanzados te permiten realizar por separado la regulación de compresión y la regulación de extensión. Las puedes fijar con libertad. De esta manera tú puedes ir regulando cómo repartes este coeficiente de amortiguación. Por ejemplo, en un coche muy cómodo de turismo, que simplemente busca básicamente el confort, pues podrías aproximadamente destinar un 25% de este coeficiente de amortiguación a la compresión y el 75% al rebote. De esa manera tienes una suspensión muy cómoda pero que controla los movimientos de la masa suspendida. Nosotros, a medida que vamos aumentando el uso competitivo del coche, vamos aumentando el porcentaje de amortiguación de la compresión. En un coche de competición, pues podría ser algo parecido a aproximadamente un 50-50. Es decir, que tengas el mismo coeficiente de amortiguación en compresión y en rebote. Sería un caso extremo de un coche de competición en el cual realmente el confort no es tan importante. Lo importante es el tacto del piloto y eliminar las oscilaciones rápidamente. En el caso de los deportes de inercia, de nuevo tenemos nuestras diferencias porque la residencia a la rodura es muy importante. No solamente se trata de que el tacto de la suspensión sea duro y seco y muy positivo, muy preciso, sino que hay que disminuir la resistencia a la rodadura mejorando el seguimiento de las oscilaciones del terreno. Por eso, generalmente, llevamos unos coeficientes de amortiguación en compresión un poquito más bajos, un poquito más abiertos de lo que llevaría un coche de automovilismo con motor en el grado de compresión. Esta escala entre lo que es la comodidad pura de un vehículo de turismo y las prestaciones puras de un vehículo de competición, también se aplica a qué porcentaje de esa amortiguación crítica que vimos en el capítulo anterior vamos a escoger. Podría oscilar entre, pues no sé, aproximadamente un 20% de esa amortiguación crítica en un coche de turismo, que tiene unas amortiguaciones bastante suaves, veis que un coche de turismo puede oscilar bastante, hasta, no sé, aproximadamente un 40%, 50% de la amortiguación crítica en un coche de competición pura. Veis que siempre empleamos sistemas infra amortiguados, porque la amortiguación crítica realmente es una amortiguación altísima para un vehículo de competición. Pero en general, a medida que vas aumentando un poquito el uso de competición de un coche, vas aumentando el coeficiente de amortiguación en compresión y vas aumentando ese porcentaje de amortiguación crítica. De nuevo, en los vehículos de inercia, como la resistencia a la rodadura es importante, generalmente utilizamos unos porcentajes de la amortiguación crítica más pequeños, más bajos, unas suspensiones un poco más abiertas que en un coche de motor de competición. Nos vemos en el próximo capítulo.